Ante el gane de 56 escaños de nuevas ideas en la Asamblea Legislativa, de acuerdo al conteo preliminar, algunos de los actuales parlamentarios se refirieron al respecto, destacando la responsabilidad que los votantes han depositado en el Partido Celeste. Es una prueba más que los que gritaban fraude era algo inventado, puedo decir, porque no lo hubo. Y ahí está reflejado en la suya. Estamos viendo ya características muy claras de lo que se llama una dictadura, una tiranía, y eso es lo que vamos a observar en los próximos meses. Por su parte, el analista político Jorge Villacorta alegó que el presidente de la República, Nayib Bukele, ahora tiene la oportunidad de resolver problemáticas actuales. Nadie ha tenido, quizás desde el general Martínez para acá, la oportunidad que tiene el presidente de la República de hacer todo lo posible para resolver los problemas que ahí están. Los problemas que habían hace una semana están de nuevo ahí, los mismos de siempre. Los problemas de siempre ahí están. Economía, salud, educación, seguridad, etc. El Tribunal Supremo Electoral anunció ayer que llevará a cabo este martes el escrutinio definitivo para posteriormente el viernes dar los resultados finales. Informó para la prensagrafica.com, Jonathan Aguilar.